El Espíritu Santo, si nosotros no lo buscamos, Él se va, tú puedes orar y el Espíritu Santo no está ahí, pero cuando Él está, esa oración es muy diferente, porque tú sientes dentro de ti que cuando tú estás hablando, Él está escuchando, María entendió que cuando Jesús enseñaba, cuando estaba listo para enseñar, ella estaba sentada, en cambio Marta estaba enojada quiero recordarte, que María eligió, la parte que ella eligió, es una parte buena, y jamás, esa parte, le será quitada en otras palabras, tú puedes trabajar tanto, tú puedes estar tan ocupado, y otro estar sentado, tú me agarras lo que te quiero decir Jesús ayudó a María que esté enfocada, porque María entendió, que para ella lo más importante, era escuchar al Maestro en otras palabras, Jesús no te puede ayudar, a que tú estés enfocado, si no lo pones a Él primero